Otro. ¿De dónde habrán salido? A lo mejor resultan del barrio de Salamanca. Oye tú, ¿de dónde habéis salido? Venimos del campo. Váyate. Vaya, ¿es que le tiene usted prohibido el hablar? La gente no viene más que a reventarnos, por si fuéramos pocos. Después de todo, tú también has venido del campo. Eran otros tiempos. Y entonces no le sacaba el pan a nadie. Es que tú sabes sacar el trigo de los adoquines. Pues si se tercia... Ya me enseñarás. Tengo por mí a toda mi calle. Otro. Servidor. ¿Nombre? Manuel Pérez. ¿Edad? Hago 56 para la simiente. Profesión. Labrador. ¿Y dónde vas a acabar? En el asfalto. A mí me habían dicho... A todos os dicen montes y mareas. Pero la realidad es otra. ¿Qué sabes hacer? De campo. Le apuntaré para Peón. ¿Peón? ¿Domicilio? Aquí viene. Trabajaré mañana. ¿Mañana? Este se piensa que el trabajo anda tirado. Necesito emplearme enseguida. Le avisaremos cuando le toque el turno. Tenga paciente. Otro. Manuel Pérez. Soy hijo del anterior. Labrador. Y quiere trabajar mañana. ¿No es eso? Otro. Juan Pérez. Labrador. Y vengo a cegar el trigo que nace entre los adoquines. Y no soy pariente del anterior. Y luego hay otras tiputas Spider. Yo lo coyo. Unų es más tarichas.